Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo convertir tipos de datos en otros. Para que veamos cosas diferentes con los navegadores, vamos a probar en Firefox la consola. En el capítulo anterior probamos en Chrome. Para abrir la consola de Firefox tienes que apretar la misma tecla que en Chrome, F12. Aquí he preparado este ejemplo que voy a ampliar un poco más para que lo veas más claro si estás en un dispositivo móvil, en el que tenemos una variable llamada prueba que contiene un tipo de dato string. Aunque haya un número, esto es un string. Ya lo expliqué en capítulos anteriores. Y aquí he puesto una variable llamada resultado que lo que hace con el método global number transformar la variable prueba de string a tipo de dato numérico. Y aquí abajo he puesto un console.log para mostrar el tipo de dato que acaba teniendo esto de aquí. Por lo tanto, con este typeof en la consola sabremos qué tipo de dato acaba siendo esta variable de aquí. Y por último estoy multiplicando el valor de prueba por el de prueba para comprobar si puedo operar si puedo operar con este string. Si recargamos la página podemos ver que me opera correctamente el valor de 10 por 10 y además el tipo de dato string se ha convertido en un number. En JavaScript podemos transformar de string a número diferentes valores. Podríamos poner también valores decimales y los transforma perfectamente. También podemos dejar esto en blanco o con un espacio o con letras y el resultado va a ser que lo va a transformar sí o sí. Borremos esto para que se vea más claro y recargo la página. Me sigue diciendo, aunque son letras, que es un number. Pero aquí, cuando intento operar con la variable prueba, me ofrece el resultado de none, not a number. Por lo tanto, JavaScript ya me está avisando de que no es un número. Aunque claro, en este caso es más que evidente. Podemos también transformar a la inversa los números en string. Lo podemos hacer con el método global string. Veamos cómo. Aquí quito las comillas para dejar un tipo de dato numérico y aquí le aplico el método global string. Con lo que si probamos de cargar esto en la consola, nos aparece que es un valor string. Un tipo de dato string. Y sorprendentemente, en JavaScript, aunque sea un string, como son números, es un 10, me sigue operando. Me está haciendo la multiplicación de dos cadenas de caracteres. También podemos hacer esto mismo con toString. El resultado de esto va a ser lo mismo que string. E incluso podríamos convertir un valor booleano en string. Aquí, por ejemplo, pongo un true. Se convierte esta variable en booleana. Y si recargo la página, vemos aquí que tenemos un string. Y aquí me ofrece un 1. Este 1 es ofrecido al pasar un valor booleano a string. Cuando hacemos esto, el true se convierte en un 1 y el false en un 0. Veámoslo. Ahora poniendo esto, me da un 0. Y no solo esto, también podemos modificar los objetos fecha y transformarlos en strings. Con estos dos métodos, de toString y string. Voy a dejar el capítulo aquí. Si te gustó, apóyalo con un like para que suba el curso más a menudo. Si te quedaron dudas, déjame, por supuesto, un comentario. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Gracias!